Con varios impactos de bala de proyectil y arma de fuego fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en el área rural del municipio de la zona bananera en el Magdalena. La identidad de la víctima no ha podido ser esclarecida por parte de las autoridades, pero se supo que en el momento del hallazgo vestía un suéter blanco con rayas negras, sudadera negra y unas botas panteras. Además, tenía un tatuaje en el antebrazo derecho con el nombre de Jason Javier. El hallazgo se registró ayer en una trocha del corregimiento de Tucurinca, jurisdicción de la zona bananera, después que al parecer la víctima saliera a tempranas horas de la mañana de su vivienda rumbo a su lugar de trabajo en un predio cercano. Según versiones suministradas por los testigos, el hombre transitaba a pie por una finca del sector de Razón Social Chile. Cuando, de un momento a otro, fue interceptado por dos sujetos no identificados, uno de estos sacó un arma de fuego y le propinó varios impactos de bala a la altura de la cabeza y luego yó con su rumbo desconocido junto a su cómplice. Conoció que el cuerpo del labriego quedó tendido a la mitad de la vía polvorienta y allí fue encontrado por lugareños del sector que dieron aviso de inmediato a las autoridades. La policía de Magdalena hizo presencia en la escena del crimen y se encuentra indagando sobre el hecho con el fin de establecer los posibles móviles que lo rodean y, de igual manera, las autoridades solicitan a la comunidad que, por favor, si tienen información importante que permitan identificar a los presuntos autores del atentado criminal, se comuniquen a la línea 123. Inspección del levantamiento del cadáver la practicaron investigadores del CTI de la Fiscalía y en estos momentos se desconocen las circunstancias reales de este hecho criminal. Por su parte, las autoridades policiales adelantan la investigación. Informó Diego Jiménez para CTV Barranquilla.